Si vamos camino hacia la militarización de este país, se ve como una tendencia muy clara y con 70 votos a favor, 26 en contra, 4 abstenciones, el Pleno en el Senado de la República aprobó el día de ayer reformas, leyes en función de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos para que sea la Secretaría de Marina, la CEMAR, que asuma el control de todos los puertos del país, todos los puertos del país. Con esta reforma a la Ley de Puertos se le otorga otra atribución a la Secretaría de Marina para ser la única autoridad marítima nacional encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Además, podrá incidir en permisos para el establecimiento o bien para la explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y los transportes marítimos. La Marina, con esta determinación, tendrá jurisdicción en costas, en puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias, así como en aguas nacionales, en donde se realicen actividades para su competencia. El pasado 1 de octubre la Cámara de Diputados aprobó en lo general una serie de reformas para trasladar el control administrativo y la seguridad de los puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia la Secretaría de Marina. Y legisladores avanzaron en un dictamen que en lo general fue aprobado por 263 votos, reprobado por 85 y hubo 43 abstenciones, lo que pasó por la decisión ya tomada en el Senado. La propuesta impulsada por Morena fue criticada por legisladores de oposición que argumentaban que con esta reforma se avanzaría, de hecho se ha avanzado, hacia la militarización del país. Marta Tagle, diputada del Movimiento Ciudadano, calificó el proyecto como institucional y anunció que presentará una controversia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el tema. Es el único recurso que queda. Ahora, ¿qué tan malo o qué tan positivo es que las fuerzas castrenses se afanen ahora en sus funciones de controlar todos los procesos que al mil marítimo se hagan en el país como la autoridad que los haga cumplir en función de una ley orgánica para esos temas, para esos fines, por un lado. Y por otro lado, algo de lo que todavía no ha habido un pronunciamiento lo habrá pronto, nada más que con todo lo que sucedió después de la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos, exsecretario de Defensa Nacional, de la ausencia de Luis Quesencio Sandoval, que hasta este momento ha tenido pocas apariciones y estas han sido muy poco resaltadas. Bueno, también tenemos un almirante de Marina y la secretaria de Marina que tiene COVID y que tampoco ha hablado al respecto. Se van haciendo los movimientos para que ya ahora la Marina se quede con el control portuario y el Ejército mexicano eventualmente se quedará, quiera o no el Ejército, con las fronteras. ¿Qué pasará el día de mañana cuando vengan juicios sumarios para actividades que tanto el Ejército mexicano como la Marina Armada de México no tienen contemplados dentro de la Constitución hechos y actividades como las que aquí se les están dando en potestad y en responsabilidad? ¿Cómo el día de mañana se va a poder explicar en caso de que, por ejemplo, dentro de cinco o diez años, México diga que hay una profunda corrupción en los puertos o en los puntos fronterizos porque hay fallas y colusión de marinos o de soldados del Ejército mexicano? Decía Damián Cepeda que se va directo hacia una militarización del país que llevaría a que esto fuera una dictadura militar y pensamos que no se trata de una dictadura militar, se trata de una incongruencia de un gobierno civil que en campaña, porque el presidente López Obrador es muy escrupuloso para cumplir con lo que para él fueron promesas de campaña. La única característica que tiene el presidente es que cuando se quiere acordar de sus promesas de campaña, solamente se obstina en conservar aquellas que le interesa obstinarse en. Por ejemplo, en campaña dijo no habrá la militarización del país, los soldados y los marinos a sus cuarteles y sus lugares de resguardo. Ya en funciones, el presidente López Obrador los pone a trabajar de forma extraordinaria dándoles responsabilidades iguales, extraordinarias, quiere decir fuera de lo ordinario. La Marina ni chistó y lo único que hace es acatar las órdenes. Hay o no leyes que prevean la posibilidad de que aquello que acatan sea legal. Sí hay una autorización coyuntural en el Congreso que trastoca y modifica la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Veremos ahora qué es lo que pasa con los soldados. Ante la imposición de un presidente que está buscando que sean los soldados los que controlen lo que no se ha podido controlar en la historia de México, que son las fronteras, porque las fronteras, como los puertos, siempre han estado preñados de corrupción. No digo con esto que aceptemos el hecho como un hecho inamovible. Claro que se podría esto moralizar. Habrá el amago, porque lo habrá, si no por dónde entran o por dónde salen las cosas. Pero tendría que haber instituciones que fueran 100% instituciones abocadas a inhibirlo. O sea, que queramos ver, por ejemplo, a la actividad portuaria en un lugar en donde hay mucha. En Singapur. Bueno, en Singapur hay un principio de intransigencia absoluta por la corrupción. ¿Bajo qué? Bajo un control civil. Pero en México, con estas nuevas atribuciones que le cayeron del maná del cielo a la Secretaría de Marina, veremos, no hoy, sino en el tiempo. Y en el tiempo dará una enorme pena el saber que estas tentaciones hacia la corrupción harán que muchos de nosotros podamos ver en organizaciones de carácter castrense a cárteles dedicados a la delincuencia. En puertos, en aeropuertos, en puntos fronterizos, en todo lo que, insisto, no porque se esté construyendo una dictadura militar. No, es porque se está construyendo una dictadura a secas, que de hecho no sé si se esté construyendo o ya se ha edificado completamente en México. Empezó como presidente. Hoy lo veo como dictador. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador, que hace que los cuerpos castrenses de los que él es el jefe nato de estas fuerzas hagan funciones que no les tocan y que a lo mejor nunca lo dirán, pero que no quieren tomarlas y tienen que obedecer de orden superior.